Jujutsu Kaisen Manga 250 Este video contendrá spoilers, así es, se retrasaron un día debido a que en Japón le cayó la ley a que él filtraba el manga. Kei Gutami finalmente nos ha traído la nueva entrega y ha llegado la hora de hablar de Juta Okotsu, por lo tanto, este video contendrá spoilers y explicaremos el control total de dominio del gallo de internet. La batalla contra su cuna aún sigue, pero se ha revelado información muy importante de la cual quiero hablarte, y sobre todo de este personaje, que es el protagónico del piloto de lo que fue Jujutsu Kaisen, enfrentándose al concepto principal que ahora es su cuna. Pero ya llegaremos a eso más adelante en el video. El primer punto del cual vamos a hablar es acerca del dominio de Okotsu, el amor puro y verdadero. Todas las espadas que vemos en su control de dominio, siendo una referencia al Tsukuyomi de Itachi en Naruto, recordando como Jujutsu Kaisen y su autor Gei Gutami no solo se inspira de Naruto, sino de otras obras de la Shonen Jump, nos explica un poco el funcionamiento de su personaje protagónico del piloto, que me parece aún más importante que Itadori. Acá, Akutami nos explica que cada espada representa un control de dominio copiado. También se nos explican cuántos controles de dominio ha copiado Kotsu en total y cuáles no puede copiar, ya que Juta ha copiado parte de las habilidades de su cuna, sin embargo no podría copiar las habilidades de Gojo porque son habilidades que vienen con el nacimiento y la habilidad de los seis ojos, pero Kotsu se ha puesto a la par de su cuna. De hecho, este capítulo me parece que tiene como intención fusionar el concepto protagónico de Okotsu con el concepto protagónico de su cuna que da forma a la obra de Jujutsu Kaisen que conocemos hoy día, ya que Okotsu estaría finalmente entrando al control de dominio de su cuna. Esto en parte porque el rey de las maldiciones Ryomen Sukuna aún no termina de recuperarse de su batalla contra Satoru Gojo, de ahí que Ayuto, Okotsu e Itadori tengan la oportunidad de finalmente hacer algo. Me parece que Giga Gutami está evolucionando finalmente los conceptos, ya que Jujutsu Kaisen, como ya vimos, fue una obra que tuvo la adaptación de la película Cero justo después de la primera temporada y mucho de su desarrollo vino por parte de Estudio Mapa. Cómo se asentó la historia y cuáles son las ideas originales que el mangaka tenía y cómo terminaron evolucionando después de la adaptación del anime es algo muy interesante en Jujutsu Kaisen. Mangas como Dragon Ball tampoco se planearon desde el inicio y muchos de los conceptos más exitosos, más épicos y que terminaron marcando nuestra vida se fueron escribiendo sobre la marcha. Akira Toriyama únicamente tomó conceptos de la leyenda china de viaje al oeste, pero todo se fue escribiendo conforme se iba desarrollando y el anime tuvo mucho que ver. Me parece que Jujutsu Kaisen tiene un síndrome similar. Sukuna es claramente el concepto más interesante de la obra, pero falta analizarlo, falta darle profundidad y esta batalla me parece que termina siendo eso para Gutami, una manera de desarrollar el rumbo final de la obra que aparentemente estaría terminando este año. Y el hecho de fusionar ambas historias, lo que fue el piloto y el actual Jujutsu con Ryumen Sukuna, ha llegado a su punto en el cual son la misma cosa. Entre las habilidades que están confirmadas que Okotsu posee son 5. El discurso maldito de Togue Inumaki en el cual daba órdenes y las palabras tenían el peso manifestándose en la realidad. La distorsión espacial que vimos en Sendai, es decir, el hecho de poder manipular el espacio y regresarle el golpe a Ishigori como la termina derrotando en Sendai, es una técnica que Yuta ha copiado. También la de Druff que permite a Rika dividirse en pequeños misiles, un ataque nuevo que utilizará ahora Okotsu, o al menos que se verá de mejor calidad cuando Rika se divida en unos misiles. La escalera de Jacobo de Ángel y la predicción del futuro de Charles. Esto le permite a Okotsu ver unos cuantos segundos en el futuro, siendo similar a la del líder de los Zenin que veía unos fotogramas adelantado a Dagon. En el piloto se explica que Okotsu forma parte de un linaje importante y que es primo segundo del tío tercero de Satoru Goyo. El capítulo finaliza con un Ryomen Sukuna tambaleándose y también perdiendo el control del cuerpo de Megumi Fushiguro. Esto, como ya explicamos, debido a dos enfrentamientos fuertes, contra Goyo y contra Yuta Okotsu. Aún continuamos, pero me parece que quedarán unos tres capítulos para ir cerrando, al menos cerrando y calmando un poco las aguas durante este 2024 antes de arrancar lo que es el final realmente. Yo creo que Giga Gutami aún tiene unas dos o tres cosas que explicar, es decir, unos diez capítulos más de texto antes de regresar a una gran batalla que podría ser la final. Y ahora sí, cerrar la obra con Okotsu, el tema de Kenyaku y el tema también de Tengen que no se siguió explorando. Se agregó una nueva regla con Tengen, pero a eso ya no se le dio seguimiento, sino que nos centramos en el dominio de Okotsu.